¿Y tú eres, por ejemplo, de los que apoya que ya los mayores como Andrés, Memo y tal, ya fuera? ¿O de los que dices, ahorita que estabas hablando de cross y así, que hay unos que se tienen que mantener? Yo creo que la calidad no está peleada con la edad. Si el jugador sigue teniendo calidad y si el jugador sigue marcando diferencia, el jugador tiene que estar en selección. Selección tiene que estar los mejores. Oye, pero el mejor tiene 45 años, es el mejor en su posición, el jugador tiene que seguir, déjalo. Claro. Soy de esa idea. ¿Y cómo crees que nos va a ir con esta nueva selección? Espera, una cosa, porque ayer estábamos hablando de que los que están ahorita son puros jóvenes y pues que no son como muchos muy conocidos. ¿Por qué crees? Ayer, ¿cómo se llama Villaluz? Al que entreviste, me dice, o sea, Andrés a los 17 años era conocido y hubo una como generación en la selección que varios eran conocidos y ahorita pues no, la verdad que no se conocen todos, ¿no? Por nombre o así. ¿Por qué ahora no se conocen tanto a los jugadores? Bueno, primero porque no tienen la oportunidad de debutar como lo hizo Andrés por la cantidad de extranjeros que hay. Ok. Partiendo de esa base. Hoy seguramente un ecuatoriano, un venezolano que no tengo nada en contra de ellos, un paraguayo, un argentino, tiene mayor oportunidad que un mexicano. Y después, creo que también tiene que ver mucho con cierta zona de confort en la que ha entrado el mexicano justificándose con eso. ¿Ah, sí? Sí. El decir, ah, no, como hay tantos extranjeros, no me dan una oportunidad. Sí, pero tú también compite y lucha por ello. Claro. Y me parece que eso existía antes, eso lo veía mucho más antes. Entonces, ojalá que le vaya bien a la selección, yo independientemente de que la cubra y de que esté con ellos y que vaya de un lado para otro, siempre lo digo, antes de tener un micrófono soy mexicano y soy aficionado al fútbol. Y siendo mexicano y aficionado al fútbol, siempre voy a querer que le vaya bien a la selección. Claro. Oye, pero es que eres un porrista. Bueno, si así me consideras, es tu problema, ¿no? Porque muchos me lo ponen en redes sociales todos los días. Yo lo que quiero es que le vaya bien a la selección. Claro, que es lo que deberíamos de querer todos, ¿eh? Pero no, la gente tira, tira. Volviendo un poco a Televisa, ¿cuántos años estuviste en Televisa? 15. Un montón. Sí. ¿Y por qué sales de ahí? Uf, ya estaba desgastado. Estaba desgastado con ciertas decisiones. Ya yo no comulgaba con algunas ideas que tenían los que en ese momento estaban administrando. Ok. Y consideré que era momento para irme a otro lado. Me dolió muchísimo dejar Televisa. A la fecha hay días que digo, bueno, todo lo que me dio Televisa, impresionante. Y siempre le voy a estar muy agradecido a la empresa. Siempre le voy a estar muy agradecido al señor Emilio Azcárraga. Y a los que me dieron la oportunidad, me abrieron la puerta algún día siendo muy joven y me dieron la confianza y me apoyaron. Porque la verdad es que si no hubiera sido por esos 15 años que estuve en Televisa, hoy seguramente estaría en otro lado. Y terminaste bien con ellos, o sea, que tienes la oportunidad de volver o no? Terminé bien con ellos, sí. Bueno, con los que estaban en ese momento, concretamente en el Departamento de Deportes, no terminé del todo bien. Y no me refiero de los que llegaron cuando yo me fui, porque cuando yo me fui llegó Juan Carlos Rodríguez, que hoy es el comisionado. Con él terminé muy bien. Hoy me da mucho gusto la posición que tiene y estoy seguro que va a ser un gran trabajo en esa posición. Lo conozco desde hace muchos años. Ahora con los viajes de selección me toca encontrármelo mucho y platico con él. Y todo su equipo de trabajo creo que lo va a hacer muy bien con el tiempo. Sino con los que estaban antes, con los que estaban antes no terminé, no terminé del todo bien. Concretamente con una persona, John de Luisa. Con John de Luisa no terminé bien. Pero de ahí en fuera, con toda la gente de Televisa, empezando por la cabeza y el jefe mayor, me los encuentro. Me da mucho gusto encontrarmelo, saludarlos, platicar con ellos. Y agradecerles cada que puedo. Sí, sí, por supuesto que tengo buena relación. ¿Y de ahí te vas para ESPN? Sí. ¿Y cómo fue ese? O sea, ¿cómo llegaste a ESPN? Un día me buscaron. Ya en mi etapa final del contrato en Televisa. Teniendo yo todavía la opción de quedarme en Televisa. Ya bajo la gestión de Juan Carlos Rodríguez. Y me empiezan a buscar de ESPN. Empezamos a tener pláticas. Mi primera plática con ESPN fue previo al Mundial de Rusia. Sin ni siquiera conocer una cifra, sin tener nada todavía cerrado. Yo les dije, me voy al Mundial. Regreso del Mundial. El Mundial era en junio, julio. Y mi contrato terminaba el 31 de octubre. Les dije, con mucho gusto, después del Mundial platicamos. Pero todavía me faltaban meses. Entonces, me voy al Mundial y a mí me pasa algo muy curioso. En el Mundial me toca transmitir la final y mi esposa ya estaba allá. Y ese día que transmití la final, tengo yo una rutina muy hecha en mi día a día. Bajar a hacer ejercicio, después desayunar. Subir a la habitación un rato y después irme a trabajar. Y ese día desayuné con mi esposa y le dije, se acabó mi ciclo en Televisa. Y me dijo, pero ¿cómo me dices eso si estás a horas de transmitir una final de Mundial? Y me dijo, ¿cuántos? Y si es cierto, ahí lo dimensioné. ¿Cuánta gente soñaría por estar hoy en tu posición y transmitir una final de Mundial? Y le dije, sí, pero ya estoy muy desgastado y creo que es momento de asumir otro reto. Le dije, no sé si ESPN, porque evidentemente ya sabía de las pláticas que yo ya tenía con ESPN, o en otro lado, pero ya no en Televisa. Y lo tenía muy claro. O sea, tenía esa decisión más que tomada. Disfruté la final como ningún otro partido, porque aparte yo sabía que era muy difícil o imposible poder ir a otra empresa con derechos de Mundial, de Copa del Mundo. Y por eso la disfruté mucho. Y cuando terminó el Mundial tomé unas vacaciones y seguí con las pláticas en ESPN y tomé la decisión. El 31 de octubre le presenté mi renuncia a Juan Carlos Rodríguez. Me dijo, no, vamos a hacer algo más. Le dije, Juan Carlos, no es por ti, no es por dinero, no es por una mejor opción. Es porque ya estoy muy desgastado y quiero probar otra cosa, quiero asumir otro reto. Por favor, o sea, ya ni siquiera yo quería escuchar una contraoferta, nada. Le dije, y le agradecí, por supuesto, y le sigo agradeciendo a Juan Carlos que haya tenido el interés de hacer lo que estaba en sus manos para que yo siguiera en Televisa. Pero creía que ya era momento y, bueno, el 31 de octubre presenté mi renuncia. En los primeros días de noviembre firmé mi contrato con ESPN y ya cumplí mi primer contrato de cinco años, fue mi primer contrato. Y ahorita estoy en mi segundo contrato, que ya solo fue por dos años. ¿Y por qué esto lo hiciste por menos años? Porque creí, junto con mi familia, que era lo indicado, lo correcto. Uno nunca sabe qué puede pasar. Un contrato de muchos años te da una estabilidad y te da seguridad. Tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Esposa de un futbolista. Pero también ese contrato te puede cerrar ciertas oportunidades, ¿no? Limitar. Entonces dijimos, por dos años, no fue fácil esta última plática y esta renovación porque evidentemente ellos tenían el interés de que fueran más años. Y bueno, pues al final llegamos a un acuerdo por estos dos años y aquí andamos.